Fui muy clara el día de ayer por qué me incomodé y la verdad que... Por la broma. Es que yo no lo tomo como una broma. Para mí es un concurso, uno se prepara, uno ensaya los TikToks y obviamente uno pide seriedad, ¿no? Si es jurado, imagino que va a ser objetivo y va a estar a la altura también de calificar y evaluar al participante. Ahora, ¿tú crees que la broma hizo que cambie su forma de pensar con respecto a lo que había visto? O sea, tal vez era una forma suya de... ¿Te hubiera pasado lo mismo si lo hubiera dicho seria Rebeca? ¿Hubieras reaccionado igual? No, obviamente. No. O sea, lo que sí me molesta fue la broma previa. Además no fui la primera calificación, yo fui la tercera. Entonces creo que un poquito más de respeto hacia mi persona y hacia mi trabajo también, porque uno se esfuerza para dar lo mejor, para entretener al público. Ese es el fin. No le ha gustado, pues, a Rosángel el tema de, digamos, hacer un poco de humor dentro de este reality donde a veces los chicos, pues, en realidad están ensaya y ensaya y ensaya y ensaya. Pero ayer hemos hablado, hemos conversado un poco. Yo creo que sí. Yo siempre voy a... La postura que tuve el día de ayer es la misma porque obviamente me incomodé, pero eso sí, pido disculpas al público por la forma como lo dije. Ajá. Creo que después del baile estaba un poquito con los culpados. Uno está con la adrenalina encima, sin competencia, todo está bien. Pero hemos conversado ayer. Claro que sí. Y solo respirar, ¿no? Eso me faltó respirar, tranquilizarme y pensar muy bien. Controlar mis emociones. Claro, controlar mis emociones y pensar muy bien qué es lo que voy a decir. Pero ojo, lo que dije ayer... ¿No te gustó la forma final? O sea, no le gustó la... Es que no, lo que sí pido disculpas en el momento que dije que hubieran traído a María Pía. Eso sí estaba fuera de lugar, sí. De hecho, que pido disculpas. No fue la manera correcta de dirigirme al jurado. Pero por lo otro sí me incomodó que ella, bueno, la conductora Rebeca, eligiera así al azar y que le pregunte a su esposo. Ay, Luciana, Luciana, entonces como que me quedé así en shock y no me gustó porque es un concurso. Hay que tenerle un poco de seriedad también. O sea, entendemos esta cosa que estás entregando al mil por ciento y de pronto en la pasión del baile sientes que como que están bromeando con algo. Pero siempre, como lo conversamos ayer, hay formas y tú sabes que hay formas. A ver, Lucianita. A ver, perdón, escuchemos a Luciana que creo que quiere decir algo. Y ahí Facundo también. No, más que nada, es que me da mucha pena la cantidad de ataques que hemos recibido, tanto Rebeca como yo, que simplemente lo que hice fue bailar y ya, hasta yampieron en sus redes. Más que nada por el lado de Rebeca voy, ¿no? Ella misma aclaró ayer en vivo luego de dar el resultado final. Ok, sí, lo dije de broma porque mi esposa está acá, pero había elegido desde un principio a Luciana. Eso creo que no lo tomaron mucho en cuenta y muchas personas que vieron el programa se basaron en lo primero que vieron. Ay, ay, a mi esposo, a mi esposo. Pero sabemos el humor que tiene Rebeca, sabemos que lo dice de broma. Y finalmente yo creo que es un tema de respeto hacia ella porque es una persona que no tiene la obligación de venir acá y que ha aceptado venir de invitada a ser jurado de donde todos nosotros trabajamos. Entonces, como les digo, no tiene la obligación de venir, pero lo está haciendo de buena fe. Entonces, yo siento que uno gane o pierda, tiene que estar agradecido con el trabajo que está haciendo. Y si vino Rebeca, que no es tiktoker ni es bailarina, es porque la producción sabe que tiene la capacidad de ser jurado, sea en el ámbito que sea en el que se desenvuelva, conducción, actuación, locución o lo que fuese, ¿no? Nada más.